Las llamas de un voraz incendio consumieron una casa de madera y lámina, ocupada como taller y oficinas de refrigeración en la calle 17C, entre las calles 13 de Mayo y Felipe Ángeles, en la colonia Benito Juárez. A las 9.36 de este jueves, ingresó la llamada de auxilio a los bomberos. Se indicó el sitio adaptado como oficina de refrigeración. Se incendió sin saber los motivos que originaron el fuego. Al final del trabajo de los tragaúmos, se confirmó no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. El taller de refrigeración se consumió en su totalidad. Ninguna autoridad confirmó cómo pudo iniciar el fuego. Sin embargo, los rescatistas presumieron un cortocircuito o trabajo de soldadura de tubería de cobre sin las medidas adecuadas de precaución. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen. Armando Mancera